el doctor bicho castillo habló de un expediente donde se demostraría que hipólito magia en el 97 estaba en deuda y según él después que llega al poder pues se enriquece quisiéramos saber cuál es la posición ya que él se ha hablado de un tema de corrupción y queremos saber cuál es pero aquí todo el mundo sabe de qué ha vivido hipólito méxico y en esa parte lo que tiene que hacer es someter a la justicia pero que también tiene que someter a la justicia pero también tiene que someter a la justicia a peli bautista y que someta la justicia al caso de la zona eso es lo que tiene que ser el expresidente la función de ética todos esos casos de corrupción tiene que someterlo a la justicia y la sociedad dominicana está esperando hola a todos gracias por acompañarnos recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día invitar a sus amistades a que nos sigan a través de youtube esto es new york es otra cosa periodismo de alto nivel sin compromiso más que con la verdad orientando a la población en todos los órdenes para que no le cuenten tome nuestro link está apareciendo en algunas respuestas toma el link copie lo envíelo a sus amigos mientras más personas reciben la información pues más personas van a estar más clara a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país recuerden se es muy fácil se suscriben cuando entren a youtube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página hoy quiero pasar revista al prm ustedes saben que en los últimos comentarios que hemos hecho pues algunas personas han se han sentido mal por la postura que hemos asumido con algunos partidos y con algunos dirigentes políticos dominicanos pero la meta de nosotros es buscar viejos los papeles organizarlos ponerlos de cara a la sociedad y dilucidar la historia pasada con la historia presente y visualizar el futuro eso es lo que hacemos no estamos ligados a nadie en particular políticamente hablando simple y llanamente estamos tratando de darle un poco de luz a nuestro país a nuestra gente que está dormida la mayoría para que todos podamos hacer de la república dominicana una nación en crecimiento una nación que realmente salga del marasmo donde se encuentra hoy quiero hablarles sobre la trayectoria histórica del prm alguna gente dicen que yo no puedo criticar a luis abinader porque no ha sido gobierno y que no puedo criticar al prm porque tampoco ha sido gobierno yo le voy a demostrar que ellos han sido tan malos como el pld porque si han sido gobierno han estado en cámara de diputados han estado en cámaras de senadores manejan la mayoría de los ayuntamientos y de la y de los regidores de las regidorías de los ayuntamientos dominicanos en tal sentido ellos se han confabulado con la corrupción y ahí entramos hoy en materia comencemos diciendo que los legisladores del partido revolucionario moderno prm a quienes la dirección ejecutiva de su organización dio libertad de votar como considerar inconveniente fueron determinantes para que radamez camacho pudiera seguir presidiendo la cámara de diputados recuerdan eso no podemos olvidar que radamez camacho fue juramentado presidente de la cámara de diputados una escogencia que contó con el apoyo de 120 votos a favor 25 de ellos aportados por el partido revolucionario moderno prm donde sólo tres legisladores del prm votaron en contra esos legisladores que votaron en contra fueron faride raful francisco paulino y luis sánchez el corrupto camacho contó con un total de 120 votos a favor para un 77 punto 42 por ciento 35 votos en contra para un 15 puntos 75 por ciento seis legisladores ausentes para un 3.16 por ciento y con un total de 184 asistentes un 96 punto 84 por ciento del total de la cámara y el prm jugó un papel estelar y cómplice en favor de este troglodita funcionario dominicano eso no se puede callar eso no se puede ocultar y eso demuestra que si ellos los permeístas han contribuido con la corruptela que tiene la república dominicana y se han apareado en varias oportunidades con el pelé de ahí lo vamos a ver más adelante el prd el prm aliado de danilo medina es imposible olvidar cuando guillermo moreno tildo al prm de quinta columna del danilismo porque votar para imponer a radamez camacho en la cámara de la presidencia de la cámara de diputados el apoyo de hipólito mejía a la rehabilitación de danilo medina como eventual aspirante presidencial después del 20 y la actitud en el consejo nacional de la magistratura demuestran que sí realmente el prm ha estado confabulado con la corrupción unas veces con la anuencia de luis abinader y en el peor de los casos y en el mayor de los casos reitero con hipólito mejía el presidente de alianza país opinó en ese momento que en lugar de votar a favor del danilismo en la cámara de diputados el prm debió integrar una plancha con los demás diputados de la oposición contrario a esa sugerencia 25 diputados del prm se colocaron del lado del danilismo y votaron para imponer a camacho como presidente de la cámara baja obviando una alianza con sus colegas de la real oposición política los perremeístas en el más alto nivel siempre siempre han estado aplicando el principio del capa perros porque es más fácil para ellos ser jefes desde la oposición y recibir pingües beneficios del poder que subir al solio a mandar porque es que esta gente no tienen un programa de gobierno ni una ruta favorable para la población porque en su mente y su sentir lo único que prima es la riqueza y la búsqueda de dinero en un afán de mercantilismo enfermizo todo este afán que estamos viendo no es más que la misma componenda y el mismo patrón de querer que los peledeístas bajen para ellos entonces ser relevo y seguir la misma ruta no hay un programa de gobierno no hay una política de cara al país que beneficia a la población que el sentido tiene que el prm haga causa común con la facción de danilo medina que tiene el control del pld y del gobierno y es el responsable del progresivo deterioro institucional del país y del actual estado de cosas que estamos viviendo los dominicanos tanto dentro como fuera de la república a raíz de que danilo medina se viera obligado a desistir de su propósito de modificar la constitución para posibilitar una segunda reelección una de las primeras voces que se levantaron en el país propugnando por la rehabilitación de danilo medina fue la de hipólito mejía uno de los jefes políticos del prm eso no se puede olvidar porque en el prm sus principales dirigentes se comportan y no me canso de decirlo como putas sin panties y no hace mucho unos solos días vimos a hipólito mejía muy orondo en san cristóbal en una actividad del colegio loyola con danilo medina y cuando el país ha necesitado de hipólito hipólito no estaba ahí si usted revisa como he revisado yo periódicos de 20 30 años atrás se va a dar cuenta todas las tiablura que el público medina mejía ha hecho todas las tiablura que ha hecho y sigue haciendo porque a él no le interesa el país es un hombre que no tiene una visión de respeto a sí mismo ya a danilo medina no se le ofreció la oportunidad de ser nuevamente candidato presidencial pero éste continúa y continuará tutelando los poderes públicos que ha puesto en manos de leales políticos hasta su eventual retorno en el 2024 de acuerdo a lo que ha establecido hipólito mejía y eso se ha podido gracias a un silencio cómplice del prm y del prd como del prcc sabiendo que gonzalo castillo más que un tonto útil testaferro y estúpido político dominicano no es más que un tate quieto para dirigir desde la sombra y poder seguir deteniendo el no llegar a la cárcel por corrupción pero para lograr esa trampa se necesita el apoyo de estos peleles burócratas que se anidan en los partidos de oposición encabezados por hipólito mejía y luis abinader la posición del prm en el consejo nacional de la magistratura fue pusilánime porque ellos los del prm facilitaron el atropello contra la jueza miriam germán porque no les interesa el crecimiento del país y le es más fácil asesinar la moral y los principios de gente seria que defenderla y ese comportamiento mezquino y vulgar es el que caracteriza a la mayoría de políticos dominicanos el prm fue incapaz de pararse en dos patas y denunciar ante el país que otra vez se estaba llevando a la presidencia de la suprema a un activista político la justicia siguió secuestrada y sigue secuestrada y lo que vemos con los hijos de machepa es una muestra el pueblo sufre constantemente las actitudes judiciales contra los descamisados sin embargo cuál de estos políticos enfrenta ese mal demoníaco contra los nuestros de abajo se quedan callados y vimos a un luis abinader que hasta para hablar de la corrupción le da problema estando en la oposición los vídeos están en el internet y es una muestra fehaciente de la realidad entonces a mí no se me puede criticar cuando yo digo que el prm si es un partido corrupto que se han estado en el poder a través de las cámaras y a través de los ayuntamientos y se han apareado reitero con la corrupción del pld con la corrupción de danilo medina con la corrupción de leonel fernández y todavía yéndose el tonel del pld siguen coqueteándose con lo peor de la política dominicana otra cosa que no podemos olvidar el prm de luis abinader e hipólito mejía fue cuando se alió al grupo de danilo medina al abandonar el acuerdo de la mesa de oposición sobre las modificaciones propuestas en el proyecto de ley de partidos la aprobación de ese adefesio que resultó la ley 15 18 sobre partidos políticos buscaba consagrar el bipartidismo y obstaculizar el surgimiento y el desarrollo de propuestas alternativas al estar aliado a los tanilistas en el congreso nacional nos muestra claramente que si son una quinta columna que sólo favorece los oscuros intereses en perjuicio de las grandes masas hambrientas de nuestro país el 17 de junio de este 2019 el periódico el nacional de ahora traía en su página un titular que decía acuerdo entre prm y danilista para variar constitución a cambio presidencia de la cámara de diputado y destitución del procurador y decía la nota en una maratónica reunión de varias horas con la presencia de dos influyentes ministros y tres importantes legisladores del partido revolucionario moderno prm fueron consensuados algunos puntos que permitirían al sector oficialista someter y aprobar una nueva reforma constitucional este encuentro lo hicieron en aposentos pero más adelante dice el nacional en el encuentro en el que estuvieron representados delegados de los partidos pld prd y prm se habría acordado darle al partido opositor la presidencia de la cámara de diputados la sustitución del procurador general de la república ya en alain rodríguez la eliminación del arrastre facilidades aduanales a legisladores también una partida de dinero en efectivo que al inicio sería de 30 millones de pesos para ayudar a legisladores reformistas así como sacar del expediente de odebrecht a un ex presidente del senado cuyo hijo actualmente es diputado y ampliaba el periódico el nacional diciendo el nacional confirmó el encuentro a través de dos fuentes distintas una de ellas al más alto nivel del aparato político nacional y luego decía el nacional supo que en la reunión hubo legisladores que pertenecen a lo interno del prm a los grupos de luis abinader e hipólito mejía también había dos dirigentes de la cúpula del prd tres del sector de danilo en el pld y dos importantes empresarios allí en esa reunión se habría establecido como presupuesto el monto de 500 millones de pesos que serían recaudados entre empresarios y contratistas del estado el encuentro donde se discutió el tema inició a las 10 de la noche y concluyó a las 2 de la madrugada al que asistieron la fuente aseguró que los temas tratados serían socializados entre legisladores dispuestos a sacrificarse ya que muchos de ellos no tenían garantía de permanecer como diputados por lo que preferían facilidades aduanales para importación fin de la cita sigo insistiendo y se lo acabo de leer que el problema de los dominicanos no es sacar al pld para que se cuele el prm o sacar a danilo para que gane leonel hipólito o abinader no eso no es lo que tenemos que hacer es sacarlo a todos si a todos si es que de verdad verdad queremos regenerar la política y avanzar transformaciones de un sistema político que ha colapsado la democracia representativa engel decía que todos los grandes hechos y personajes se repiten dos veces y marc lo complemento primero como tragedia y segundo como farsa fue lo que pasó con el prd de 1978 y el pld de 1996 como tragedia luego de cambiar sus ideales y sueños por maratijas y ahora con el surgimiento del prm como una farsa pues al igual que el pld y el prd su retórica está más cerca a balaguer que a juan bosch no me pregunten a quién buscamos o si tengo alguna salida que le dé luz somos más de 10 millones de dominicanos tenemos muchos años llamando a votar contra los 22 años de la dictadura del prs desde nuestra época de estudiante contra los 12 años de corrupción del prd y contra los 20 años del pld tanto dentro como fuera del país los gobiernos más corruptos más que hipólito y que balaguer juntos los gobiernos del pld han sido los más corruptos mal mensaje mandaríamos si no surge alguien que arregle este arroz con yuca en que han convertido a la república dominicana lo repito de nuevo y no me cansaré de decirlo el prm es cómplice de la corrupción en el congreso y los ayuntamientos hay más de 63 alcaldías con expediente de corrupción en la procuraduría mitad del prm y mitad del pld tanto abinader como hipólito pueden negociar cualquier cargo a cambio de apoyo menos la procuraduría la contraloría y la cámara de cuentas no me vengan a decir que abinader no ha sido gobierno y el prm tampoco antes de alegar eso busquen en los periódicos viejos la realidad de esta gente y este partido y después hablamos no han estado en palacio pero han congraciado y comido en la misma mesa de la corrupción que nos hundió gracias también a ellos la clase política nos tiene sumergido en una trampa histórica con la junta central electoral que defiende a los políticos de turno y no actúa cumpliendo la ley contra la maquinaria electoral del prm y del pld que compran votos y con un tc aunque mostró señales de independencia en cuestiones no propia del gobierno no hará lo mismo cuando se trata de defender el sistema político hay que devolverle la honorabilidad al congreso y a las instituciones no es posible que sea centro para hacer riquezas todos nuestros políticos de funcionarios pobres han pasado a ser comerciantes ricos con acciones en negocios inmobiliarios y financieras y pasaron a ser burócratas con grandes cuentas en los bancos en pesos en dólares y en los y los más suertudos hasta en euro y a pesar de todo esto ningún funcionario cumple sus funciones de servir al pueblo ni con sus funciones propias no nos engañemos dominicanos la estampida de leonel luce por donde quiera que lo tomemos una trampa política de los corruptos o mercaderes metidos a políticos una trampa otro engaño para debilitar la creación de una tercera fuerza fuerza que al parecer ha metido miedo desde las redes sociales que han dejado sentir el malestar que sienten los dominicanos y el por qué hay que cambiarlo todo es obligatorio pues la unidad de todos pero que sea para desafiar a los corruptos del prm y del pld clonados para seguir hundiendo nuestra patria con luis abinader y todos estos músicos desentonados que sólo piensan en dinero